En el INALDE desde el primer semestre prácticamente empiezan a trabajar proyectos de vida con cada persona. Entonces lo que buscan es que uno entre y revise lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que quiere hacer y cómo se proyecta a 5 años y a 10 años. Yo arranqué y arranqué haciéndolo con ellos. Es como parte de los temas interesantes que hay. Y es no solo mirar la parte académica y la parte profesional, pero también ver cómo te visualizas tú y cómo te ves a futuro. Entonces tuve la oportunidad y el espacio para eso, para desarrollar y crear un proyecto de vida. Yo creo que hay algo divertido y es que si hoy me paro 7 años después y miro para atrás respecto de lo que había armado como proyecto de vida, probablemente algunas cosas se cumplieron, otras no. Pero sí es interesante porque finalmente sí entiendo que buena parte de las cosas que estaban allí definidas, pues empezamos a caminar en ellas. Como que empezaste a desarrollar un planteamiento de vida para ti, para lo que querías o para lo que quieres y quieres llegar a hacer. Y además empiezas a trabajar en esos objetivos, en cumplirlos día a día y además momento tras momento. Que creo que es un tema que además no pasa en ninguna universidad y menos a nivel de posgrado y de MBA. No cuestionan ese tema, están mucho más concentrados en la parte profesional y académica. Gracias. Gracias.